el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bueno antes de ir a analizar cash coin indicaros que vamos a empezar a hacer directos los miércoles a las 7 de la tarde hora española para los miembros como un beneficio para los miembros esperemos ser capaces de configurar el software y hacerlo bien directos eran más o menos media hora tres cuartos depende pero vamos principio media hora y podréis preguntar lo que queráis en beneficio para los miembros el 8 de mayo el primer directo y una vez por semana miércoles 7 de la tarde bueno vamos a la de cash coin que lo tenemos capitalización 6 millones y medio vale la circulante 37 por ciento sea dos y pico está en base inicialmente estaba en vainas y lo migraron a base un poco pues nosotros haremos algo parecido el real world asset que preparamos que estamos en ello está en vainas y con el tiempo lo migraremos a base vale lo migraremos a ethereum pero empezamos con vainas que es relativamente sencillo y es donde tenemos el know-how este esta es la el token cash coin tenéis el contrato 18 decimales los diferentes holders hemos tomado posiciones de largo plazo este es el twitter web 3 aplicación web 3 que pondera todos los negocios online y del metaverso para generar tráfico el objetivo es conectar empresas con clientes vale incrementar el tráfico y la adquisición de clientes esto es lo que ayuda fijaos el 19 de abril se unió a base cambiaron de vainas a base y está listado en coin market cap que es donde nosotros lo tomamos si se puede comprar en uniswap que es donde hemos tomado posiciones entonces es tipo pokemon go para atraer clientes a la tienda a tu tienda a tu negocio ya sea real o virtual los comerciantes compran cestas de monedas con promociones y las ponen en la tienda para que los clientes lo cogen como pokemon go y tomen estas promociones vale cash coin cambia las reglas de juego la generación de tráfico empresarial nuestra aplicación blockchain de vanguardia genera tráfico presencial ofrece ofertas y une el comercio tradicional con las cripto utiliza monedas estables y cash coin o sea tether como token erc 20 traemos a una base de clientes múltiple esta aplicación para android e ellos usa fácil de usar simplifica la acumulación de toques pagos con nfc lo que hace que las compras en línea y fuera de online y offline sean fáciles integración de comienzo tradicional y criptos para atraer clientes impulsar el tráfico presencial mejora la fidelidad de los clientes realidad aumenta geolocalización tipo pokemon go aumenta el tráfico peatonal especialmente durante las horas de menor actividad ofreciendo ofertas urgente y transformando la fidelidad en una actividad y una aventura interactiva por eso no hay algo cojonuta vale esto es realidad aumentada y geolocalización vale la white lee es el ama lanzamiento del website el complayas de la empresa o iniciativas contratos inteligentes y aquí estaría al lanzar la estable coins cash coin con un ama en twitter vale el sex es listado el sex estable coins en la campaña de marketing tiene bastante cosas este es el toque no mix 90 millones de toques en la red base compatible src mente y tienen un mecanismo de quemado lo que está bloqueado para el segundo trimestre del 25 lo bloqueado para el segundo trimestre del 26 lo bloqueado para el segundo trimestre del 27 el team tiene entonces 12% la preventa marketing pues bueno está bien este es el el team nos convence sobre todo nos ha convencido sobre la utilización virtual físico es que empezar a mezclar las dos cosas porque llega un momento en que todo lo virtual al final acaba uno tan virtual tan virtual que es un poco hasta las pelotas aquí tenemos el token donde lo tenemos comprar aquí esto lo vamos a más vale y aquí tenemos nuestro balance que hemos comprado unos algo más de mil toques de cash vale así que bien somos implicados vamos a ver que vemos aquí pues bueno le damos un precio evidentemente esto es el text screener o sea que está salido muy bajos subidos y un por cien pocos que ha subido mucho pero lleva una semana aproximadamente el target que le damos pues le damos un por 15 que llegue aproximadamente a los 100 millones de capitalización con lo cual nos iríamos fácilmente al dólar el objetivo es el dólar está en 0.07 y el objetivo es el dólar se puede comprar en uniswap y bueno es un proyecto que tiene buena pinta al final proyectos que tienen buena buena pinta porque nos ha gustado porque unen mundo real y mundo virtual está en la red de base tienes un poco la hoja de ruta que nosotros queremos para nosotros mismos así que pues nada tenemos un proyecto interesante tomaremos hemos tomado una pequeña posición el objetivo es por 15 pues si tienes 100 dólares pues irte a los 1500 ya está sin más y más precauciones un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes mis vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que ten que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 a 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas a este canal